Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más al canal. Bueno, lo primero que os quiero pedir es vuestra ayuda para ver si el volumen de la entrada y la transición que viene después y tal es correcto porque me habéis dicho algunos es que el volumen está muy alto y te pega un susto cuando empieza. Vale, vamos a ver si entre todos conseguimos ajustarlo, mira, la primera bajará un poquito, la segunda bajará un poquito para que todo el volumen vaya más o menos acorde a uno con otro, vaya balanceado. Y es que yo aunque lo intento ajustar y veo los vúmetros, pero al final cuando lo oís es cuando de verdad se ve mejor. Y bueno, pues si tengo la sensación o la perspectiva de varios diferentes de vosotros, pues mejor. Bueno, en segundo lugar, y luego no me digáis que no lo he dicho, quedan hoy, mañana y pasado, quedan tres días para eliminar las ofertas de la web forever, para siempre, ¿vale? La gente que acceda cursos, la gente que acceda a Canal VIP, la gente que quiera algún skip, el que avisa, no es traidor, es avisador, queda muy poquito, la cuenta atrás está ahí. Bien, si te quieres formar, yo creo que es la mejor manera, pero hay gente que si quieres formarte con otro, hazlo, pero hazlo, hazlo, de verdad, más que recomendable. Sobre todo si te cae bien, este se agusta, pásatelo bien. Bien, el mercado está de maravilla, yo os dije que íbamos a ver varias cosas, esta mañana hemos visto Riot y Mara, y muchos preguntáis, oye, ¿dónde narices compro eso? Hay gente que me decía, incluso, ¿dónde encontramos eso en el Market Cap, en el CoinMarketCap? No está en el CoinMarketCap, son acciones en Nasdaq, entonces podéis ir a cualquier plataforma, no sé si en Binx están, no me suenan, pero bueno, podéis ir a cualquier plataforma tipo de toro, de ahí las podéis comprar. Yo no tengo referido de toro, la he utilizado, tiene un muy buen sistema de ayuda al cliente, la atención al cliente es muy muy buena, es más caro que otras plataformas, evidentemente hay gente que va a la pela, a la pela, pues vamos a ir a otras plataformas que son más baratas, no importa, eso ya, donde cada uno se sienta a gusto y donde cada uno esté mejor, pues va a esa plataforma y las puede comprar. Cualquier plataforma que admita, donde puedas comprar acciones de Estados Unidos, ahí las tenéis. Por otra parte, vamos a ver otras 10 entidades bancarias, además de la lista he quitado, las que únicas y exclusivamente trabajan para empresas, las he eliminado. Si alguno quiere conocer o quiere que le dé alguna lista de entidades que aceptan empresas residentes en España, pero bueno, como la mayoría sois personas físicas, no jurídicas, y hay algunas que aceptan las dos cosas, pues bueno, os voy a presentar las 10 plataformas, Alemania, Italia, Lituania, Francia, que aceptan a residentes en España, nacionales y no nacionales, mientras tengas una residente en España, así que bueno, está bien. Bueno, ya tenemos un... es un idiota, aquí poniendo en el chat tonterías de... Hola, soy nuevo aquí, y quiero contactarte, tu Discord link ha expirado. Pues no, mi link de Discord no ha expirado, y si ha expirado, me lo confirmáis alguno, por favor, y ya está. Y ponemos uno nuevo. En inglés lo están haciendo, simplemente para venderte algo o para esto. Por cierto, esta mañana mi mujer ha sido víctima o ha intentado, han intentado, claramente, hacer una pequeña estafa por Discord. Perdón, por Discord, no, por WhatsApp. De estos famosos grupos de WhatsApp en los que te metes para escuchar una charla o para cualquier tontería de estas... Bueno, tontería o no tan tontería, ¿vale? Bueno, pues hay personas que se quedan con los números de teléfono de todo ese grupo, ¿vale? Imaginaros que yo os invito por WhatsApp a que hagamos un grupo para hacer una charla de lo que sea. Entonces, hay alguien que entra en ese grupo, se queda con los teléfonos de todo, y luego uno a uno empieza a decir... Oye, que yo soy el administrador de cuentas de Keno, y oye, pues que tienes que darle a este link y ir a este sitio o tal. En primer lugar, que sepáis que yo nunca voy a hacer eso, pero que cuidado, cuidado, cuando alguien nos diga, no, yo soy el administrador de tal, yo no os voy a pedir nunca un duro, yo no os voy a decir que vayáis a un link de no sé qué, yo no os voy a ir uno a uno, uno a uno a daros... A no ser que estemos conversando ya, que tengamos claro quiénes somos en Discord, que es el único sitio en el que yo puedo conversar, a lo mejor algún privado en Telegram, no soy yo, ¿vale? O sea, que yo no entro en esas historias, ni mucho menos. Y el año pasado ya le soplaron 1.500 pavos a un par de personas en Telegram. Tener cuidado con esas cosas, porque ni soy yo, ni todos los que ponen para aquí en YouTube, ni en la plataforma morada con el que acaba de aparecer, pues no tiene nada que ver conmigo, ni nada por el estilo. Bueno, no me enrollo mal, vamos a ver cómo está el mercado, pero primero vamos a ver esas plataformas que pedís, que queréis, que yo sé que estéis deseando. ¿Y cuáles son las ventajas? Pues la primera ventaja es que a lo mejor ahí puedes ahorrar sin que tu mujer o tu marido lo sepa, ¿no? Por decirlo de alguna forma. En fin, vamos al día. Suscríbete y dale a la campanita. Suscríbete y dale a la campanita, que es gratis y a lo mejor hasta consigues cosas. Bueno, os voy a dejar los links por aquí debajo, no son links de referido, ¿vale? Esas cosas las dejo limpias. En primer lugar, Tomorrow, Tomorrow, Mi Morrow, Nuestro Morrow. ¿Dónde está Tomorrow? Está en Alemania. Iván de E, Deutschland, de Alemania. Es para particulares, ¿vale? Tenéis un Iván, tenéis tarjeta, pues lo típico, como pueda ser guays. Además es una muy buena cosa. Después, tenemos Lidia. Lidia en Francia. En francés, si no sabes francés, si no puedes comunicarte en francés, te vienes aquí y le dices, venga, aquí voy a verlo en español. Y, pues, el navegador te lo traduce y puedes estar viéndolo en español. Y es maravilloso. Todas estas cuentas que os presento, algo importante, ¿vale? Bueno, en este caso, trabaja solamente con particulares también, Lidia, ¿vale? Son cuentas para hacer transferencias SEPA, que son gratis y son instantáneas. Es decir, no es como las jetas de los bancos en España. Aquí haga la transferencia cuando la hagas, plat, gratis y automática. ¿Qué es lo que dice la ley europea? Ya veremos a ver si nuestros bancos se lo aplican ya de una vez. Bien, ¿qué más tenemos también? Tenemos a Helios en Francia. ¿U que es pour moi? Vale, igual, te cuento lo mismo. Si le pones el translator, pues funciona muy bien. Y es muy similar, ¿vale? La tarjeta Visa con su aplicación. Y tiene unos costes cada... En todos tenéis que ir mirando, ¿vale? Cuál es el coste que tenga cada una. En este caso, son seis pavos al mes. Porque, bueno, los que seáis jóvenes sí, tenéis una de tres euros. Eso lo hacen muy bien en Francia. O sea, sin ningún tipo de compromiso. En este caso, es mejor la cuenta común que la cuenta corriente. La cuenta corriente es otro rollo. Esa era antigua, como veía aquí. Pero, bueno, en realidad funcionan... Son plataformas todas limpias, claras... No hay ninguna plataforma que tenga dudosa reputación, ¿vale? Al menos en estos momentos. Por eso la presento. Noels. Noels está en Francia también. Y trabaja con particulares y también con empresas. ¿Vale? En este caso no hay que traducirlo. Ya te viene para español, francés, inglés y alemán. Son muy europeos. Trabajan muy bien. Tiene su lista de tarifas para particulares y profesionales. Su banco de respaldo. O sea que, en principio, todas van muy, muy bien. Te dan tu tarjeta. Igual. Transferencias SEPA. Instantáneas, rápidas y gratis. Only one. Vamos a darle... Vamos a darle al traductor. Francés, español, español, francés. Y la primera cuenta vive de acuerdo con tus valores. ¿Y cuáles son tus valores? Bueno, en realidad que no gastas papel. Pues ya sabes, todas estas cosas que te venden. Bien, las tarifas que tienen todas no son tarifas nada del otro mundo. Son tarifas más bien baratas. La mayoría son más baratas que tener una cuenta en España. Por eso le están jodiendo bastante a los bancos que hagamos estas cosas. Hay que verlo, ¿vale? Only one. Solo particulares. Francia, Iván, francés. Finom, que es la siguiente. Tacatás. Ah, no, es Trastra. Trastra, no. Finom me la he quitado que es de... Solamente para empresas. Trastra trabaja para particulares y para empresas. República Checa. Iván, Lituano. ¿Vale? La empresa es Checa. Iván, Lituano. Está en inglés. Francés, alemán, italiano y español. Tacatás. ¿Vale? Entonces, bueno. Cripto amigable. Muy amigable. ¿Vale? No tenéis problemas. Incluso puedes tener monederos cripto dentro de la propia cuenta. Y gastar en cripto, comprar cripto sin volverte muy loco. ¿Vale? Entonces, hay mucha gente que pregunta muchas veces por este tipo de cuentas. Es una cuenta muy, muy especial. Con una tarjeta muy, muy especial. Y que es una maravilla. Es decir, yo tengo mis ahorros en cripto. No quiero cambiarlos y los voy a gastar directamente. Aquí los tenéis. ¿Vale? Hay gente que dice, tengo mi dinero en cripto. No lo quiero cambiar. Pero me quiero comprar un coche. Porque lo compro con la tarjeta de Trastra. ¿Vale? Trastra, Trastra. Tiene aplicación móvil. Tiene su tarjeta. Tiene absolutamente todo. ¿Ves? Monedero multidivisa. Totalmente recomendable. Pero claro, ya sabéis. Esto depende de cada uno. ¿Que se puede ir al carajo un banco? Te lo sabemos, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? Mr. Tango. Takatás. Mr. Tango. ¿Con quién trabaja Mr. Tango? Particulares y empresas también. Acepta High Risk y tiene Iván Lituano. Es de Lituania. ¿Vale? Puedes ir a la banca online. Si no hablas muy bien el inglés, pues te vienes y lo traduces igual al español. En cuatro patadas tienes tu cuenta bancaria abierta para clientes individuales y empresas. Está igual, lo que queráis. O sea que... Y tres cuartos es lo mismo. Cripto Amigable. Cripto Tango. ¿Vale? Mr. Tango. Wittix. Wittix. No confundir con la que vimos el otro día, que era el W1T, que es diferente, el Wittix, que el Wittix. Son dos diferentes, pero también es cripto amigable. Tiene su tarjeta, su cuenta bancaria, su todo. ¿Vale? Exactamente igual. Tarjetas, o sea, transferencias SEPAS, gratis, instantáneas, 75 monedas globales y super guays. O sea que, ya sabéis, también otro banco a tener en cuenta. ¿Qué más tenemos por aquí? Vialet. ¿Vale? ¿Qué pasa con... A ver, espérate. ¿Qué pasa con Vialet? Es de Lituania. Iván Lituano. Solamente inglés y lituano, con lo cual tres cuartos de lo mismo. A traducir. Muchas de estas no son conocidas porque son startups y están funcionando muy bien. Y están todas, absolutamente todas, respaldadas por un banco. Por eso tenéis un Iván. ¿Vale? Hay algunas más jóvenes. Como pasa, por ejemplo, con el caso de Vialet. Es un poquito más joven. Pero, claro, está en un momento muy competitivo. ¿Vale? Cero euros. Sin cuota mensual. En la cuenta comercial. Están muy competitivos para empresas. Muy, muy competitivos. ¿Vale? Tener esto muy en cuenta porque muchas veces no nos damos cuenta. Y, oye, pues ahí está. Y luego tenemos a Sogexia. Sogexia trabaja... A ver si me lo... Es que tengo aquí mi chuleta. No me lo sé todas. Iván francés. Pero tiene Iván francés o luxemburgués. ¿Vale? Es de Luxemburgo. El banco... La banca es luxemburguesa. Y trabaja con particulares y trabaja con empresas. Si tienes... Bueno, pues no hace falta. Hay mucha gente que piensa que es que tiene que tener un montón de capital para trabajar en Luxemburgo. No es verdad. ¿Vale? No es cierto. No es una banca nueva. Es una banca que lleva bastante tiempo. Y, bueno, si quieres particulares o quieres empresas, pues ya tienes aquí lo que debes de escoger. Hay algunas de estas empresas, por ejemplo, que puede parecer que son más caras. Pero, en realidad, al final son más baratas. ¿Cómo obtener un Iván francés o luxemburgués? En función de lo que quieras puedes obtener uno u otro. Pero ya sabéis que, bueno, pues el otro es menos transparente. ¿Vale? Por así decirlo. Entonces, bueno. Aquí lo tenéis. Os dejaré todos los links aquí debajo. Cada uno tiene sus cosas particulares. Sus particularidades. ¿Vale? Mirad las tarifas. Mirad lo que más os pueda convenir a cada uno. Y investigar, investigar, investigar. Aquí os las dejo. Son 10 más a las 10 que ya vimos. Y todavía tengo otras más. Hay mucha gente que me está diciendo, ya me lo dijo el otro día. Esta en cuestión la has obviado. Es que hay que obviar alguna. ¿Vale? En fin. Alguna hay que obviarla. Obviarla porque tampoco hace faltarle mucho bombo. Muy buenas. ¿Qué poca confianza dan algunos nombres? Bueno, pues sí. Pero esto no es una cuestión de nombres. Tener en cuenta. A ver. Es que somos españoles y no sabemos nada más que mirarnos el ombligo. Y nos pensamos que somos el ombligo del mundo. Los nombres. Es que... ¿Qué más dan los nombres? Es importante lo que haya detrás. Y cómo ese nombre... Y cómo ese nombre... Está considerado en su país de origen. ¿Vale? Es que... Es que aquí es Santander. Pues vete a Santander. Si quieres nombres, vete a BWA. ¿Vale? Entonces, tener cuidado con estas cosas que muchas veces las apariencias engañan. Y... Las bancas más competitivas que yo he visto tenían el nombre y la web más cutre. Las más competitivas, ¿eh? Cuidado. Entonces, pegarle cuatro vueltas porque vamos. Eh... A ver. Si no hay mucha molestia, puedes mirar Palantir. ¿Qué es Palantir? Porque yo no sé todo lo que me estás contando. No sé qué es Palantir. Disculpa mi ignorancia, pero... Si me lo pones, lo vemos. Eh... Bueno, el SP500 hoy está desarrollando, se está tirando hacia adelante de una forma un poquito negativa. Parece que la línea de tendencia finalmente la quiere terminar de cruzar. Es algo que... No, no, malo. Lo que no era raro es lo que había pasado en los días anteriores. La zona de soporte en los 4.450 debería de funcionar ya. Eh... Por otra parte, Bitcoin, que es a lo que vamos. De momento se está intentando soportar en esa zona. El primer soporte no ha sido válido. El segundo soporte, que está en la zona de los 29.500 otra vez, ¿vale? Que fue la zona que nos rompimos aquí, nos rompimos aquí, nos rompimos aquí. Intentamos pasar y nos volvimos abajo. Bueno, pues, si sirve de soporte, maravilloso. Si no, pues, a otra cosa mariposa, que es lo mismo que lo que estábamos antes. Es decir, las cosas no cambian, ¿vale? Entonces, los 29.500 debería de ser soporte. Si no, volvemos otra vez a las andadas. Paciencia. No hay más. Ahora, respecto a esto, el canal, esta mañana, hemos estado viendo, también, porque habéis aportado cada uno lo suyo, como siempre, hemos visto este canal con las zonas del 50%, las zonas inferiores y, de momento, decíamos, tenemos que ir a retestearlo. Es el objetivo, ¿vale? De haberse apoyado en esta zona. El objetivo de un soporte, ¿vale? Es rebotar e ir a atacar otra vez los máximos. No ha podido ni al cierre, ni ha podido ir a la mecha y, además, se ha encontrado con la línea de tendencia, la zona, ¿vale? No es un punto exacto. Con lo cual, para abajo, ¿para abajo a dónde? Al siguiente soporte. ¿Cuál es el siguiente soporte? El que estamos tocando, 29.500. Ya lo he marcado en la otra y aquí ya lo tenemos marcado. ¿Vale? Porque es un soporte que hemos estado intentando romper durante tiempo. Pues, bueno, nos volvemos otra vez a ese soporte. ¿Que de aquí rebota? Maravilloso que no. Maravilloso también. Hay que tener una estrategia tanto para un lado como para el otro. ¿Que preferimos que rebote? Hombre, evidentemente, está claro. O sea, estamos andándonos con tonterías. Siempre positivo, siempre arriba. Por otra parte, Ethereum está haciendo lo mismo que Bitcoin. De momento, línea de tendencia se está soportando en ella. Poco en poco que añadir. El total market. Descendiendo un poquito. Y la dominancia de Bitcoin también. Es decir, todo el mercado hacia atrás. ¿Que está saliendo? Dinero de Bitcoin. Está saliendo dinero de todo el mercado. Si el todo el mercado baja y la dominancia de Bitcoin baja, el dinero que estaba en Bitcoin se está yendo a otro sitio. ¿A dónde? Pues podemos verlo en la dominancia. Y podemos ver que el USDT está subiendo su dominancia. Con lo cual, está yendo dinero ahí. USDT de dominancia también está subiendo otro 1%. Su dominancia se está yendo el dinero. ¿Dónde? A esas stablecoins. ¿Habrá dinero que haya salido a dólares y a euros? Sí. Yo, personalmente, lo único que puedo recomendar en ese aspecto es salir siempre a dólares y a euros. Si no estás en un exchange que haga eso, haya cada uno. No, es que me gusta más este y es más barato. Ya, ya. Pero los exchange baratos muchas veces salen caros cuando vienen las y madres mías. Y esta es la realidad. Dicho esto, son riesgos que no tenemos que correr, no son necesarios. El dólar en la línea de tendencia no es capaz de pasarla. Con lo cual, relax. Vamos a estar. Ahora el mercado tiene que esperar un poquito a los datos de mañana. ¿Vale? Mañana a las 2 y media. Recuerdo que tenemos el IPC. Si no recuerdo mal. A ver si me ha ido a mí otra vez la pinza. Este es el anterior. Vamos a actualizarlo. ¿Vale? Previsión, aquí lo tenemos. 3,3. ¿Vale? La previsión es que sea del 3,3. El anterior se dio el 3,0. ¿Vale? Entonces, si es 3,3 o menor, maravilloso. Si no, si es más alto, ya sabéis lo que toca. Agosto, tacatás. Entonces, bueno, altcoins. Ripple, que bueno, pues esto ahí está en la zona del TP1. Vemos que no hemos tenido ningún cierre por la parte inferior. Vuelve a retestear la parte superior del TP1. Si la rompe la alza, pues bueno, ya podremos empezar a pensar en otros movimientos. Mientras tanto, en la zona. Una compra hecha, hasta que si no caiese hasta el TP2 o más o menos la zona de los 55, 0,55. Para mí no tiene más interés de momento ese movimiento. Para poder acumularlo en un plazo un poquito mayor. En cuanto al resto de altcoins. Una empresa de tecnología américa, PLTR. ¿Vale? Pues ahora lo vemos. Palantir. ¿Vale? Es que es importante. Si no me lo sé todo, ni de coña. Vale. Grypterium, CTRS, Titan Arena, 735, NACA. 6,88. De momento no ha seguido subiendo. ¿Vale? El primer rebote que teníamos lo tenemos. Pero no está pudiendo con el máximo anterior. Todavía es pronto. Hay que ver si todavía puede llegar a la parte superior. Relax. Through USD, KKUSD, ViverAid. Bueno, poca chicha. Ya es un par de días de menos de... Es que todo lo que sea por debajo del 5% en altcoins no tiene demasiado sentido. En la parte positiva tenemos Tecaro SS, Matrix, un 5 y pico, TLM. Ojo, hace que no veo TLM. Madre mía. Esta es una zona de resistencia. Está claro. ¿Vale? Está más claro el agua. A ver si es capaz de romperla. PP. Bueno, ya lo hemos visto esta mañana. Que tampoco tiene mayor interés. Pero bueno, en la zona de soporte se ha rebotado. Se ha rebotado. O ha rebotado. Vale, es que viéndolo en diario no tiene nada. Pero si lo vemos en 4 horas, a ver si me deja ponerlo, pues si vemos que estamos en una zona de soporte. Se ha rebotado la línea de tendencia rota. Pues ahora el objetivo es ir al siguiente máximo. Es este, al 132, pero que de momento no consigue llegar a él. Así que si no consigue llegar a él, vuelta atrás. Volvemos a soportarnos más o menos a la zona de 119, 120. Poli, sí, bueno, ya estamos por debajo. Ya no hay chicha, no hay limonada. Link, bueno, pues aquí está Link, un 3,5%. Está bien intentando hacer el rebote que tiene que hacer. Pero si no puede igual, si no puede con máximos. Aunque, ciertamente, esta línea de tendencia, aunque es en 4 horas, la tiene rota. Pero no nos interesa Link en 4 horas, nos interesa Link en diario. Lo que buscamos es intentar ir a por este máximo. Que es zona de máximos importantes. Y, bueno, ya a partir de ahí a ver cómo se comportaría en caso de que llegue. Y poco más. Tampoco hay mucho más que añadir. O sea, no arbitre por aquí un 2,66. Que va poco a poco intentando sostener esa zona en la que ha hecho soporte. Y confirmar ese soporte. Pero, claro, ya va dos días en la zona. Tampoco es una maravilla. Hay que necesitar chicha porque todavía este no le han salido las medias móviles en condiciones. Es muy jovencito. Así que, bueno, tranquilidad. La volatilidad en 1,40. Tenemos muy poquita volatilidad en el mercado. Sobre todo en el mercado de Bitcoin. Ha dado un poquito de latigazo. Pero, en realidad, si nos vamos al mercado de diario. Vemos que, más allá del que dio ayer. Estábamos todos muy tranquilos de vez en cuando. Uno para decir. Ey, que estoy aquí. Llamo la atención. Pero, pero tampoco nada de otro mundo. Si vemos, la subida fue de 1,91. Y ya, ¡guau! Dios mío. Que no, no. De momento no hay chicha. Mientras no tengamos una salida del escape típica de Bitcoin entre el 8, 10, 12% en un día. Hablo. Hablo de una vela de un día. Tampoco vamos a ver más allá de eso. Veis que aquí 5,45. Y estamos hablando de un 11%, casi un 12 en dos días. ¿Vale? Te lo puedo comprar. Pero, más allá de eso, si no tenemos ese tipo de impulsos, ya vemos lo que hay. ¿Vale? Paciencia. Estamos en agosto. Vamos a ver los datos de mañana. Y intentaré estar en directo. Vamos a ver PLTR. Ya que me la has pedido. Por supuesto que la vamos a ver. Vamos a buscarlos en todas. PLTR. Palantir Technologies in New York Stocks and Chains. Pero, venga, vamos a verla. A ver qué nos cuenta. Me parece que tiene bastante buen rendimiento. Tiene muchos gaps. Pero eso, la verdad es que tampoco me importa demasiado. ¿A qué se dedica? No, porque no la conozco. A lo mejor me dices, no, o sea, también es minería. Yo, vale, pues guay. Porque es que el rendimiento que tiene desde primeros de... Oiga, se me ha ido a mí la pinza un poco. El rendimiento que tiene desde el primero de año tiene una pinta espectacular, ¿no? Un 243%. Muy bueno. Ahora mismo está en una zona de supervivencia. Pero yo diría que su soporte tendría que estar más o menos por aquí. Soporte, resistencia, paso. Me soporto y voy arriba. A lo mejor prueba otra vez la zona. Desconozco si tiene fundamentales, si no tiene fundamentales en ese aspecto. Tiene bastante buena pinta. La zona a la que ha llegado es una zona de resistencia bastante clara. ¿Vale? Más o menos. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Un soporte, un fakeout, otro soporte. Aquí ya lo perdió. Y bueno, es la zona que ha retesteado. Es muy normal y muy lógico que después de intentar el pedazo de subido en que ha metido, se venga aquí más o menos a la zona de 14,5 a intentar coger dinerito. O sea, me parece muy buena. Tiene muy buena pinta. ¿Vale? El siguiente soporte está en la zona de 10,33 aproximadamente. ¿Vale? Por ahí. A ver. Más o menos por aquí. 10,28 me da. Bueno, 10,30. ¿Vale? Toque, 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 toque. Aquí, como la pasó, fue resistencia, se vino abajo y ya a otra para arriba. Así que son zonas súper importantes en ella. Y la veo, maravilloso. Me imagino, ahora hay que ver la liquidez que tiene, etcétera, etcétera. Y los posibles fundamentales que tenga. Pero yo la veo que compras 14,21. Fíjate cómo está el RSI. Está entrando por debajo de 50, el de 21. ¿Vale? Y tenemos un soporte RSI un poquito más abajo. Vamos a marcarlo aquí. ¿Vale? Esa zona del punto pivote anterior. Más o menos. Aquí se soporta. Pues se debería llegar aproximadamente a ese precio de 14 y pico. Y a partir de ahí, pues a tomar decisiones. ¿Me arriesgo o espero a que baje? Ya al gusto del consumidor. Pero tiene buena pinta. Sí, señor. Muy bien visto. ¿Alguna cosa más? No, no, no. Vale. Pues terminamos por hoy. Mañana más y mejor. Y mañana 20, 30. Nos vemos aquí en la... En exclusiva. En la plataforma morada, vamos a llamarla. Y el que quiera, pues aquí estaré durante una hora, más o menos, para analizar lo que queráis. Así que, chicos y chicas, como digo siempre, invertid como chacautela, guardad liquidez para estas oportunidades que vienen, que siempre llegan. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao, chao.